Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones Mateo 20, versículo 25 Dice la palabra de Dios de esta manera, síganme por favor ahí con su vista Entonces Jesús llamándoles dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad Más entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Cierre sus ojos hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en esta noche hable a nuestra vida Cierre sus ojos, vamos a orar Mi Dios venimos una vez más delante de su trono, de su gracia Agradeciendo Señor por este domingo que usted nos ha regalado en el cual podemos estar aquí En su casa de oración Señor para escuchar su palabra, para alabarle Porque usted es bueno y es maravilloso y ha sido tan fiel para con cada uno de los que estamos aquí Mi Dios queremos pedirle de su ayuda, queremos pedirle que su Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nuestros corazones Que nos haga Señor ver la necesidad que tenemos Señor de ser buenos siervos Ayúdanos Señor, quítame del medio Sea usted el que haga la obra en cada vida, en cada corazón de mis hermanos Ayúdenos Señor a recibir su palabra Le damos gracias por todo en Cristo Jesús, amén Hermanos La palabra de Dios nos enseña en otro pasaje que cada uno de los hemos escuchado, hemos leído en alguna ocasión La palabra de Dios dice a la verdad la mies en mucha y los obreros son Son pocos Es muy común hermanos que en una congregación, que en una iglesia Hay a pocos siervos y siervas del Señor que ejerzan su servicio en cualquier área de la iglesia No estoy hablando de algo específico, de algún ministerio en específico, no Sino en cada necesidad que conlleva la iglesia y no solo la iglesia Sino aún supliendo, sirviendo, estando atentos a las necesidades de cada uno de los que estamos en esta iglesia Hermanos Hay carencia, siempre ha habido carencia de siervos y siervas a través de la historia Estamos hermanos a punto de tener este día grande Cada uno de los que estamos aquí Hemos visto hermanos los días grandes que tenemos en la iglesia Y la mera verdad hermanos Nos damos cuenta de De que somos todavía Estamos tan carentes A veces de siervos y de siervas Que se involucren De hermanos, de hermanas Dispuestos a servir A guiar a las personas a los pies del Señor A llevar a las personas al bautisterio A indicar a las personas Donde está la clase de sus niños A indicar a las personas Donde están los baños En servir comida En recoger basura Hermanos En tantas cosas que involucran los días grandes Como estamos tan carentes De siervos y de siervas Muchas de las veces son los mismos hermanitos Siendo capitanes Siendo A siervos en la iglesia Siendo ujieres Siendo maestros Hermanos Todos los que estamos aquí De una o de otra manera Podemos servir Amén hermanos La palabra de Dios en este pasaje Nos habla de algo interesante Nuestro Señor Jesucristo Está hablando con los discípulos Y ahí están los discípulos hermanos Buscando Quien es el más grande Entre ellos Quien es el más importante Quien es el que tiene un rango Más importante Entre los doce Y están ahí ellos Comparando quizá cualidades Comparando antigüedad En su servicio a Dios Y yo no sé que tantas cosas Ellos están hablando ahí Pero mientras que está esta charla Con los discípulos Señor Jesucristo se da cuenta Y les dice Los gobernantes de esta tierra Se enseñorean del pueblo Se enseñorean de la posición Ellos quieren ser reconocidos Quieren ser los mandamás Quieren ser los gendarmes Los que dicen recoge eso Vaya para allá Haga esto Ellos se posesionan Se enseñorean Buscan ser reconocidos Buscan la posición Buscan ser aplaudidos Buscan que la gente Los obedezca Y los respete Pero el Señor dice Pero entre vosotros No va a ser así Así no jalan las cosas En el servicio Y en la obra de Dios No, no, no hermanos Mira hay muchos En las iglesias Por eso hay pocos siervos Porque hay muchos Que queremos posición Queremos tronar los dedos Queremos que todos se postren A nosotros Queremos que los niños Que ministramos Obedezcan a nuestra palabra Como capitanes Queremos que los obreros Obedezcan Como líderes Queremos que la gente Nos obedezca Y luchamos con tanta fuerza Por la posición Pero dice el Señor Entre vosotros No va a ser así El que quiera ser El más grande El que quiera tener El primer lugar Primeramente Tiene que ser El servidor de todos Vamos El Señor no está buscando Líderes Elocuentes El Señor no está buscando Hermanos Con una habilidad Con un historial De liderazgo Profesional No, no, no El Señor está buscando Siervos y siervas Dispuestos A servir A los demás Eso es lo que el Señor Está buscando Y le llama A sus discípulos Y le dice Si ustedes quieren ser El más grande Primeramente Ustedes tienen que servir A los demás Tienen que ver Por sus necesidades Tienen que preocuparse Por ayudarles En las cosas Que ellos necesitan Oh hermanos Como necesitamos En la iglesia Un espíritu De siervos Y de siervas Sirviendo A los demás Dispuestos A servir Dispuestos A contribuir En beneficio Del bienestar De los demás De la gente Que viene Por primera vez A la iglesia De la gente Nueva en la iglesia Dispuestos A servir A los demás El Señor El Señor hermanos Nos reta Cada uno De nosotros A que seamos Verdaderamente Siervos Sin duda Hermanos El mejor Patrón Que tenemos Si queremos Decirlo así El mejor Jefe Que tú y yo Tenemos Es nuestro Dios Amén hermanos Cuando tú y yo Servimos A la gente Y yo lo he mencionado Y usted lo ha leído En la Biblia Que cuando estemos Delante del Señor Los gustos El Señor Hablando con los gustos Les dice Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando estuve en la cárcel Me visitaste Cuando, cuando estuve Pasando tiempo difícil Me diste Y esto y lo otro Y los gustos Dirán Señor Nunca te vimos En la cárcel Nunca te vimos Enfermo De que estás hablando Señor Y el Señor dice Por cuanto lo hiciste Alguno de estos pequeños Me lo estabas haciendo A mí Oh hermanos Que van a los hospitales Cuando vas Y predicas en el hospital Cuando vas Y das comida No es para la gente Solamente lo que Estás haciendo Estás sirviendo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando das Una clase de niños No es nada más Para los niños Lo estás haciendo Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando estás En una ruta En el sol Trabajando Trayendo A la gente Invirtiendo Tu tiempo Invirtiendo Tu dinero Dando clases En los club Bíblicos No lo haces Para esos niños Hermano Lo haces Para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuando barres En la iglesia Cuando haces Cualquier cosa Consciente De que eres Un siervo O una sierva Lo estás haciendo Para el mejor patrón Que no paga mal Que es nuestro Dios Cada uno De los que estamos Aquí Debemos De estar Involucrados En servir A Dios Es una bendición Servir A Dios Hay un canto Precioso Gozo Da Servir A Cristo Verdad Que si hermanos Si a veces Andamos Cansados Si a veces Andamos Desgastados Si a veces Andamos Enfermos Pero el servir A Dios Produce gozo Al cristiano Produce alegría Porque el sentir Más especial Del corazón De Dios Es otros Servir A otros Servir A otros El que quiera Ser grande Sirva A los demás Sin duda Nuestro Dios Es un buen patrón Verdad que si hermanos Mire lo que dice Por favor En Mateo Capítulo 25 Mateo Capítulo 25 Más adelantito De el que Acabamos de leer Mateo 25 Versículo 23 Estamos ahí hermanos Su señor Le dijo Bien Bien Buen Siervo Fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te pondré Entra al gozo De tu señor Hermanos Que si Dios No recompensa La fidelidad Y el servicio Que le prestamos A él Amén hermanos Buen Siervo Y fiel Que precioso Hermanos Que un día Podamos Escuchar Las palabras De un Dios Amoroso Amoroso Del mero jefe Del Rey De Reyes Y Señor De señores Poder escuchar Esas palabras Buen Siervo Fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra al gozo De tu señor Estoy orgulloso De ti Has sido fiel Has servido A los demás Has trabajado En mi obra Has sido Un buen Siervo Y fiel Oh hermanos Que precioso Llegar al cielo Y ser reconocido Por el Rey De Reyes Y Señor De señores Como un buen Siervo Fiel Hermanos Lo que hacemos Para el Señor Nunca es en vano El Señor Es fiel Con sus siervos El Señor Recompensa La fidelidad No importa Hermanos Lo poquito Que tú pienses Que estás haciendo El Señor Observa Eso poquito Que quizá Para muchos Es cualquier cosa Para Dios Es una grande cosa Porque el que es fiel En lo poco En lo mucho El Señor Lo pone Yo recuerdo Hermanos Usted conoce Al pastor Kevin Gwyn Y lo ha escuchado Tremendo hombre Del Señor Que en los últimos Estos últimos años Hemos visto La mano de Dios Obrando En la vida Del pastor Kevin Gwyn En su ministerio Y un hombre Que a duras penas Habla el español Y hermanos Y todo lo que El Señor Le ha permitido Hacer A través De estos últimos años Miles de personas Viniendo a los pies Del Señor Pero yo recuerdo Un día Estando en el Colegio Bíblico El pastor Ramos Fue contemporáneo Cuando el pastor Kevin Gwyn Estaba estudiando En el colegio Bíblico Y el pastor Luis Ramos Nos platicaba Que el pastor Kevin Uno De los ministerios Que él ejercía Cuando estaba En el colegio Bíblico Siendo un joven Estudiante Fielmente Estaba Temprano En las puertas De la iglesia Abriéndolas Y cerrándolas Todos los días De los servicios Abriéndolas Y cerrándolas A lo mejor Para alguien Era algo insignificante A lo mejor Para alguien Era algo No aplaudible Lo que él estaba haciendo No era todavía Un elocuente Predicador No estaba enfrente De las multitudes Abría Y cerraba Las puertas Solamente Pero el que es fiel En lo poco Tarde que temprano El señor lo pone En lo mucho ¿Verdad que si hermanos? Todo comienza Con el servicio A Dios Que Dios No haría Con muchos De los que estamos Aquí Si tuviéramos Un corazón De siervos Nos sorprenderíamos Hermanos Hasta donde Dios Nos llevaría Nos asustaríamos De lo que Dios Puede hacer En nuestras vidas Porque Dios No está buscando habilidad Dios Dios no está buscando Talento Dios no está buscando Elocuencia Dios está buscando Un corazón De siervo De siervo Yo sé que muchos De los que estamos Aquí Quizás estamos sirviendo A Dios Pero hermanos Aunque estamos Sirviendo a Dios No está mal Cada día Ser mejores Siervos de Dios ¿Verdad que si hermanos? El hecho De que estemos Involucrados En algo Eso no quiere decir Que ya llegamos No Debemos siempre De crecer En el servicio A Dios Debemos de Estar dispuestos A hacer más Por él Hacerlo más De corazón Para el Señor Y hermanos El mayor ejemplo La mayor marca El ejemplo A seguir Mira lo que dice Marcos Por favor Acompáñenme A Marcos Marcos Capítulo 10 Marcos Capítulo 10 Marcos Capítulo 10 Estamos ahí hermanos Antes de eso Antes de que leamos Este versículo Hermanos Mire Si alguien Es digno De que le Inmitemos Si alguien Es digno Que sigamos Sus pasos Es nuestro Dios ¿Verdad que si hermanos? Yo necesito Ser un mejor Siervo Yo necesito Aprender a ser Mejor Siervo Mire lo que Dice ahí Por favor Versículo 45 Dice Porque el hijo Del hombre No vino Para ser Que hermanos Servido Sino para Que Sino para Servir Y para dar Su vida En rescate De que De muchos Dice la Biblia Hermanos Que el Señor Jesucristo Expresa estas Palabras Y dice Yo no vine Para ser Servido Por eso hermanos Los judíos No aceptan A Jesucristo Como su Mesías Porque ellos Piensan Que el Mesías Cuando Vendría A la tierra Iba a nacer En un palacio Real Iba a ser Un rey Donde todos Se iban a postrar Donde todos Le iban a adorar Y ahora Cuando viene Nuestro Señor Jesucristo Humilde Naciendo De María En un pesebre Un lugar Donde comía Los animales Y los judíos Ven Que nuestro Señor Jesucristo Nace Humildemente Y mayormente No es Ese rey Que ellos Esperaban No podían Darle el crédito Como el salvador Porque ellos Esperaban A un rey Empoderado Alguien que Dominara Al pueblo De los romanos Que liberara Al pueblo De Israel De la esclavitud De la opresión De los romanos Pero cuando Ven a Cristo Humilde Quedan Totalmente Desenganchados Y dicen Este no es El Mesías Que esperamos Pero hermanos Hace más De dos mil años Nuestro Señor Jesucristo Viste a esta tierra Como un Siervo Amén hermanos Él lo dijo Yo no vine A que me sirvan No vengo Para mandar No vengo Para juzgar No vengo Para condenar Vengo Para dar Mi vida En rescate En servicio De muchos Hace más De dos mil años Cristo vino Como siervo Y más adelante Cristo viene En las nubes Como rey De reyes Y señor De señores Pero él Nos enseñó Queridos hermanos No hacer un rey Nada más Él nos enseñó A ser un siervo Él dijo Yo no vine Para que me sirvan Él merecía Ser servido No hermanos Él merece Ser adorado Él merece Ser penerado Por eso Los magos Vinieron Ante el Señor Y se postraron Adorándole Trayéndole Sus bienes Porque sabían Quién era El Salvador Sabían Que era El Verbo Encarnado Sabían Que era El mismo Dios En la tierra Hecho carne Pero vemos En los evangelios Algo que caracteriza Caracteriza Nuestro Señor Jesucristo Es Un siervo Siervo Cristo Dice a los discípulos Yo no vine Para que me sirvan Yo vine Para servir Y dar mi vida Por los demás Y hermanos Ese es el mayor Ejemplo Que tú y yo Tenemos De qué manera Tenemos que servir Como Cristo Servía Amén hermanos Dando su vida Preocupado Por los demás Preocupado Por el bienestar De su prójimo Y el Señor Durante sus Tres años De ministerio Enseñándole A sus discípulos A que fueran Siervos Mire lo que dice Por favor Acompáñeme A filipenses Vaya filipenses Rápidamente Filipenses Nos habla De esto Que estamos Comentando Del Señor Como Siervo Filipenses Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Estamos ahí Hermanos Mire lo que dice Versículo Número 5 Filipenses 2 5 Fíjese Haya pues En vosotros Este mismo Que hermanos Este mismo Sentir Cual sentir Haya pues En vosotros Este mismo Sentir El cual Haya pues En vosotros Este mismo Sentir Que hubo Perdón También En quien En Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser Igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando Forma De que hermanos De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Dice el Señor Aquí usando Este pasaje Hablando A nosotros A los creyentes Dice Haya pues En vosotros Este mismo Sentir Cual mismo Sentir El que hubo También en Cristo Jesús Que hubo En Cristo Jesús Dice Que se despojó Siendo el mismo Dios No se aferró A su posición No se aferró A ser el Rey De Reyes Y Señor De señores Sino que se despojó A sí mismo Tomando Forma De no un Rey De no un Emperador No Tomando una forma De siervo Hecho semejante A los hombres Se humilló Se despojó De su grandeza Se despojó De su señorío Y estuvo Dispuesto A venir A esta tierra Tomando una forma De siervo Sirviendo A los demás El Dios Creador De la tierra El Dios Que creó Los cielos Y la tierra El Dios Que creó Las aves De esta tierra El Dios Que creó Al ser humano Ahora lo vemos Como un servidor De su misma Creación ¿Cómo explicas ¿Cómo explicas eso? Está conmigo Hermanos El Dios Eterno Sirviendo A su misma Creación ¿Sabe que para Poder Tener esa actitud Se necesita Humildad ¿Verdad que sí Hermanos? A veces Hermanos Lo que impide Que sirvamos A Dios Que sirvamos A nuestros hermanos Que sirvamos A la iglesia Es porque Nos llenamos Tanto De egoísmo No estamos Dispuestos Hermanos A despojarnos De lo que sentimos Que somos Pero como yo Voy a servir Si ustedes Supieran Quien soy yo Yo soy el gerente De mi empresa No estamos Dispuestos A despojarnos A ser humildes Y servir A los demás Por eso dice El Señor Haya pues En vosotros Este mismo Sentir Que hubo También en Cristo Mire Ahora tenemos Hermanos En las iglesias Hermanas En las iglesias Que todo Lo que pasa En la iglesia Lo critican Es que los baños Es que esto Es que las clases Es que las bancas Se están rompiendo Es que las sillas Y hermano Vemos todos Los defectos Pero no estamos Dispuestos A servir Criticamos El liderazgo Criticamos Al capitán Es que está mal Lo que está haciendo Es que no es correcto Y que estás haciendo Tú Es que no estamos Dispuestos A servir A los demás Habrá una hermanita Subiéndose Al camión Y todos Nos trepamos Al camión Con nuestros Tremendos Durotes Y nuestra Coca Y la hermana Apenas Y a quien le importa Servir a esa hermanita No porque No nos van a Aplaudir eso Oh pero viene Alguien que nosotros Consideramos importante Y nos le ponemos Casi ahí De tapete Para que nos pise ¿Verdad? Viene Mijes Licenciado Mijes ¿Cómo está? Foto Licenciado Mijes Pero viene Una hermanita Pobre de la iglesia Y no estás dispuesto A hacer nada Por ella Para ser un siervo Se necesita Humildad Se necesita Decir ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy un pecador Arrepentido Por la gracia De Dios Camino al cielo Es todo lo que soy Amén hermanos Pero en las iglesias Mire Empezamos allá Oh yo ya Yo ya tengo muchos años En la iglesia Y no tenemos El sentir de Cristo Que es servir A los demás Vemos todos Los defectos De la iglesia Ay este bache Y cuando has venido A taparlo Amén hermanos Es que los colaboradores Y yo sé Trabajan para la iglesia Hacen cosas Para la iglesia Pero hermanos El servicio a Dios Debe de ser De todos los que estamos Aquí Amén hermanos De una otra manera Sirviendo al Señor Mire lo que dice Segunda de Corintios Y hablábamos de eso En la mañana Segunda de Corintios Capítulo 5 Segunda de Corintios Capítulo 5 Perdón capítulo 4 Segunda de Corintios Capítulo 4 Y mire lo que dice Por favor Ahí en el versículo 5 Estamos ahí hermanos Porque no nos predicamos Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros Quérmanos Como vuestros Siervos Por amor De Jesús Hermanos Debemos de servir a Dios Por amor a Él No para ser reconocidos No para ser aplaudidos Sino por amor Al que dio su vida Por nosotros Al que nos redimió De nuestros pecados Por amor a Dios Debemos de tener Una actitud De siervos Nuestro servicio Se ve Nuestro servicio A Dios Mejor dicho Nuestro servicio A Dios Se ve reflejado Hacia el servicio Que prestamos A los hermanos De la iglesia Pero Hay muchos Que empezamos A servir a Dios Hermanos Hay muchos Me encanta Como En la mañana Estaba hablando Con nuestro hermano Martín No sé si esté aquí Nuestro hermano Martín Pero estaba hablando Con el hermano Martín Y el hermano Martín Hermanos Ha pasado últimamente Unos meses Bien complicados Con su cáncer Que tiene Llegó a Nuevamente Llegó a la iglesia Venía él En su silla de rueda Luego venía En su andadera Ya ahorita anda bien Bien girito El hermano El Señor Ha hecho un milagro En su cuerpo Y estamos en la oficina Y me dice Ya estoy haciendo Planes hermano Josué Ya estoy Ya estoy viendo La manera Ahorita por mi salud No me permite Están saliendo Las calles A predicar Pero estoy viendo La manera En que puedo Servir al Señor Que bonito Amén hermanos Y con su enfermedad Todavía Pero con un deseo De decir Voy a servir Al Señor Voy a hacer Algo más Por el Señor Pero es triste Hermanos Que a veces En nuestras iglesias Tenemos jóvenes Tenemos hermanos Con buena salud Con óptimas condiciones físicas Y no queremos servir Y no queremos servir a Dios Todos los que estamos aquí Podemos servir a Dios Todos podemos hacer algo Por el Señor Pero Desgraciadamente hermanos Muchos empiezan a servir a Dios O muchos en tiempo pasado Sirvieron a Dios Y han dejado Y han dejado de servir a Dios Constantemente llegan Con el hermano Alfonso Voy a entregar la clase Antes estaban en el coro Ya dejaron el coro Van con el capitán Y hermanos Ya no voy a poder Asistir a las ganancias De almas Ya no voy a poder Encargarme del club bíblico Y hermanos Retrocediendo Desanimados En su servicio a Dios Hermanos Mire Nuestro servicio a Dios Debe de ser Hasta que el Señor Venga a las nubes Por nosotros Amén hermanos Ahí debe de terminar Nuestra carrera Si Cristo No viene antes Que sea hasta nuestra muerte El servir al Señor Siendo fieles En su servicio Pero muchos Pierden hermanos La brújula De servir a Dios Porque se desaniman Se desaniman Dejan que el desánimo Se meta a su vida Y dejan de servir a Dios Muchos Dejan de servir a Dios Porque la gente Los empieza a atacar Y hermano Déjame decirte algo Entre paréntesis Cuando tú decidas Servir a Dios Prepárate Porque siempre va a haber Oposición Siempre va a haber gente Que te va a criticar Ay hermano Ya va a empezar Yo andaba antes Como usted Ay mire Usted va a servir a Dios Y mire como es Y va a empezar oposición Cuando queremos Hacer algo por Dios Siempre va a haber Oposición Amén hermanos Pero cuantos Por la crítica De la gente Antes cantabas En el coro Y estabas Cantándole a Dios Con todo tu corazón Y mira Te aventabas Un tremendo canto Y de repente Escuchaste un comentario No hombre Esa hermana Canta bien feo Ya no voy a servir A Dios Davas tus clases Con tanta devoción Y te preparabas Y de repente Escuchaste un comentario De alguien Y te desanimaste No voy a entregar Mi clase Empezaste en las rutas Empezaste ahí A querer ganar almas Y de repente Un comentario Te obstaculizó Para que Ya no sirvieras Al Señor Hay muchos cristianos Que por el ataque La crítica De la gente Se desaniman Hay cristianos Que dejan de servir A Dios Porque piensan Hermanos Que ya han hecho Todo Que ya no hay más Que tienen que hacer Que ahora es tiempo Para los más Para las nuevas generaciones No hermanos El servicio a Dios Es para todos Hermanos No podemos llegar A un punto En nuestra vida De decir Ya terminé De servir a Dios No querido hermano Si tienes vida Si tienes salud Si tus pulmones Siguen aspirando Aire Eso quiere decir Que todavía Dios quiere Que le sirvas Pero cuantos Dejan de servir A Dios Y yo los he escuchado Dicen Es que es tiempo De las nuevas generaciones No hermanos Si Dios Te tiene todavía Con vida Es porque Dios Quiere que le sirvas Hay hermanitas Aquí Que tienen Años De servir A Dios En clases Hay hermanos Aquí Mano Antonio Duque Uno de ellos Sirviendo A Dios Desde hace Veintitantos años Y hermanos Al ver Al hermano Antonio Duque Cada domingo Cada jueves Ahí Hermanos Eso te anima Eso habla De la calidad De un siervo Fiel Amén hermanos Pero él Puede decir Ya es tiempo Que los demás Hermanos Se involucren Vamos a relajarnos Por muchos años Cada domingo Tres de la tarde Ganando almas Tres de la tarde Ganando almas El hermano Antonio Duque Con su grupo De ganadores De almas Hermanos Esto no se acaba Hasta que se acaba Amén hermanos Pero mira Tienes un año Sirviendo a Dios Y ya quieres Que te graduemos Ya quieres Que pongamos Tu foto Aquí en el mural Buen siervo Fiel Tienes dos años De capitán Y ya voy a pasar La ruta Y ya siguen Los demás Que tomen La bandera El baluarte Y que sigan Lo que yo Les he enseñado No hermanos No Fieles Hasta la muerte Amén hermanos Cómo me animó Hermanos Un 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 hermano Allá en En la ciudad De México Este hermano 80 años De edad Hermanos 80 años De edad Bien cascabelito Ya Le truenan Yo creo Todavía Las rodillas A este hermano 80 años De edad Pero siendo Un capitán De rutas 80 años De edad En la mañana Yo estaba Leyendo De calep Han leído De calep Hermanos A los 40 años Sirviendo A dios Calep Hermanos Fue uno De los 12 espías Que fueron A jericó Y llega Y llega Entusiasmado Dice Si Jehová Se agradara De nosotros No hombre Nos va a dar A jericó Ya los tenemos En la mano No Somos más fuertes Que ellos Porque dios Está con nosotros Un hombre Valeroso Un hombre De fe Un hombre Con entusiasmo Prendiendo A la congregación Incitando A la congregación A la victoria Calep 40 años De edad Pero solo Calep Recibió Las promesas Por su ánimo Por un espíritu Diferente Pero después Hermanos 45 años Después Ahora tiene 85 años Este hombre Y llega Ahí con Josué Y le dice Ey Dame ese monte Que me fue Prometido Tengo fuerzas Las mismas Fuerzas Las de hace De hace 45 años Atrás Son las mismas Estoy prendido Estoy en las filas Listo para servir Listo para salir A conquistar Tengo un mismo vigor De servir a Dios Que hace 45 años Atrás Hermanos Pero mire Vuelvo a decir Muchos Y muchas Tienes un año De maestra Y hasta caminas Así en corbadito Hoy es que el servicio A Dios Hermanos Nos hace Nos hace falta Tener Un corazón De no rendirnos Hasta que esto Termine Fieles Hasta la muerte Este hombre Vigoroso Caleb Con las mismas Energías El mismo Vigor Como necesitamos En la monte Sinaí Capitanes Ya cascabelitos Capitanes Que les tiembla Ahí ya Los pies Pero diciendo Vamos a echarle Para adelante Si se puede Vamos a llenar Este auditorio Con la gracia De Dios Vamos a ver Cosas grandes De parte de Dios Vamos para adelante Prendidos Por la causa De Cristo Como necesitamos Maestros Y maestras No nos vamos A rendir Vamos a seguir Avanzando Vamos a seguir Sirviendo Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Vigorosos Pero muchos Se desaniman Hermanos Como ya lo dije Por críticas Muchos se desaniman Porque piensan Que muchos Dejan de servir Porque piensan Que ya han hecho Suficiente Todos podemos Seguir sirviendo A Dios Verdad que si hermanos No importa Cuántos años Tengas Puedes seguir Sirviendo a Dios Porque dejan De servir Muchos Escucha bien Esto es importante Se descuidan Espiritualmente Tú no puedes Tener fuerza Vigor Ánimo Entusiasmo Y la llenura Del Espíritu Santo Si te descuidas Espiritualmente Por eso ya no hay Ánimo Por eso no hay Aceite fresco Por eso no hay Maná fresco Porque nos descuidamos Espiritualmente Estamos Hablamos en la mañana Hermanos De el amor Hacia el Señor Y luego vienen Los afanes Viene esto para acá Y nos desconectamos De la palabra de Dios Hermanos Tenemos que recordar Querida iglesia Jesucristo Jesucristo lo dijo De ahí viene el entusiasmo De ahí viene el entusiasmo De ahí viene ese brillo Hermanos para seguir adelante Pero cuando alguien se desconecta espiritualmente Deja de servir Predicadores Han dejado de servir Han dejado de servir Porque se descuidaron espiritualmente Maestros dejaron de servir Porque se descuidaron espiritualmente Hermanos cuando estamos conectados al Señor Llevamos fruto Y fruto que permanece Amén hermanos ¿Por qué muchos dejan de servir? Porque se descuidan espiritualmente Porque dejan de servir Porque escúchame bien Porque se cansan Porque hacen todas las cosas En su carne Hermanos Que tremendo ese versículo No es con ejército No es con fuerza Ni con ejército Sino con su santo espíritu ¿Verdad que sí hermanos? No, no, no es tu talento No es tu energía física No es tu carisma Lo que va a impactar Lo que va a hacer la diferencia No hermanos No es nuestra locuencia No es nuestro talento No es nuestra preparación No son nuestras clases didácticas No es nuestra logística No hermanos Eso es santo espíritu Eso es lo que hace la diferencia Pero cuando muchos siervos y siervas Empiezan a hacer las cosas En la carne Se desaniman ¿A qué me refiero en la carne? No caminan con Dios No piden la fuerza a Dios Yo me pregunto No estoy juzgando a nadie Pero yo me pregunto En esta mañana De todos los que enseñaron En la escuela dominical De todos los que enseñaron A nuestros hijos De muchos de los que estamos aquí Pregunto a los maestros Contéstele usted Caminaste con Dios ¿Caminaste con Dios esta mañana? ¿Pediste su dirección? ¿Rogaste al Señor Que te llenara de su santo espíritu? ¿O te paraste con ligereza Con indolencia? Y dijiste una clase más ¿Cuál me aviento? Me voy a aventar la de Jonás Porque no estudié Y con ligereza Te paraste en frente de esos niños En tu carne En tu fuerza No hermanos No es con fuerza Ni con ejército Es con su santo espíritu Asegurémonos Que la próxima semana Hermanos No sea la promoción Lo que traiga la gente Asegurémonos Que no sea nuestro trabajo Hermanos Que los que vengan La próxima semana Sean porque su santo espíritu Fue el que los trajo A este lugar Pero dejamos de servir Porque empezamos A hacer las cosas En la carne Y cuando Trabajamos en la carne Nos cansamos Nos fatigamos No, no, no No podemos seguir adelante Y miren hermanos El cuerpo físico Se cansa El cuerpo El puerco ¿Qué pasa hermanos? El cuerpo físico Se cansa Pero el de adentro Hermanos Lo de adentro Se renueva cada día Y va de poder en poder Y de gloria en gloria Ven hermanos Cuando estamos conectados Al Señor Pero muchos Dejan de servir A Dios Porque empiezan A hacer las cosas En su carne Y se cansan Muchos dejan De servir a Dios Porque pierden La visión Muchos Dejan de servir A Dios Porque se acostumbran A la bendición Hermanos De servir a Dios Amén Hermano Es una bendición Servir a Dios No te acostumbre Ay capitán Yo otra vez Cantar No hermanos Es una bendición Cantar a nuestro Dios Es una bendición Dar una clase Es una bendición Participar en la obra Dios Es un privilegio Amén hermanos Es un privilegio Servir a Dios Pero cuando dejamos De verlo Como un privilegio Dejaremos de servir Muchos dejan De servir a Dios Escúchame bien Porque se cansan Porque sienten Que la gente No les aprecian Ni valora Su trabajo Para que sirvo Si nunca nos reconoce Para que sirvo Si nunca nos aplauden Hermanos Es que No hemos llegado A casa Cuando lleguemos A casa Vamos a ser reconocidos Allá hermanos No, no estés esperando Que te aplaudan Hombre Tantos años Servir en la iglesia Y nunca me dieron Las gracias hermanos Cuando llegues al cielo Se te van a dar Las gracias Amén Un buen siervo Menciono esto Y vamos a terminar Un buen siervo Tiene un corazón Para Dios Un buen siervo Tiene un carácter Espiritual De levantarse Caminar con Dios Todos los días Un buen siervo Vive en consagración Delante de Dios Un buen siervo Camina con Dios Ora Ayuna Constantemente Un buen siervo Vive por principios Bíblicos No por su pensamiento Su razonamiento Toma la Biblia Y la hace parte De su vida La hace parte De su servicio Un buen siervo Es humilde Es sencillo Todo lo hace Para la gloria de Dios Un buen siervo Tiene visión Visión de tener Una clase más grande Visión de tener Una ruta más grande Visión de que Que el ministerio crezca Que hay una Una orquesta más grande Que hay un coro más grande Que las clases de niños Sean más grandes Que no solamente Sea un camión Que sean dos camiones Un buen siervo Tiene visión Como necesitamos Siervos con visión Un buen siervo Está dispuesto Escúchame bien Un buen siervo Está dispuesto A caminar solo Ahora si no nos acompañan Si no nos pone gente Que nos ayude No hacemos las cosas Un buen siervo Camina solo Amén hermanos Un buen siervo Está dispuesto A ser quebrantado Muchas de las veces Está dispuesto A ser reprendido Está dispuesto A pagar el precio Está dispuesto A pagar A pasar por problemas Está dispuesto A ser Quebrantado A veces Los que están sirviendo En una posición El pastor Le llama la atención O alguien Le llama la atención O los mismos miembros A veces Le llaman la atención Hermano Está haciendo esto mal Agarra la onda ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Ahí está su puesto Ahí está Ahí está su clase Órale Ahí está su clase Busque Un buen siervo Un buen siervo Está dispuesto Muchas de las veces A ser reprendido A ser castigado Y a recibir La disciplina ¿Cómo nos hace falta Humildad? Tener un corazón De siervos Un buen siervo Ama profundamente A su Dios Ama su palabra Ama las almas Perdidas Ama su iglesia Ama el pueblo De Dios Un buen siervo Y con esto termino Un buen siervo Es un siervo fiel Hermanos Nuestra iglesia Va en crecimiento Por la gracia de Dios Ya vemos ahí El balcón se va llenando Y yo sé que el Señor Va a seguir obrando Porque la necesidad Es grande La venida del Señor Se acerca Y estamos Mire yo siento Que estamos ya En las últimas De que el Señor Viene por su pueblo ¿Verdad que sí hermanos? Hoy el hermano Epifanio Aquí está hermano Epifanio Me mandó Una Una noticia Acá de este lado De la Huasteca Hermanos Una iglesia bautista Acaba de ser despojada De sus propiedades De sus propias casas Por seguir a Cristo Toda una comunidad De cristianos Una iglesia Estaba ahí En 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 Ahí donde está Lo municipal Estaban ahí Afuera Porque su pueblo Lo sacó Por seguir a Cristo Por serle fiel Al Señor Y hermanos Esto no es Esto es Rumor Esto lo habla La Biblia Que van a venir Tiempo difíciles Antes de que Antes de que venga La gran Tribulación Va a haber Persecución Nos va a costar Hermanos El pararnos Por nuestras Convicciones Por lo que creemos Y ya lo empezamos A ver en este mundo Como necesitamos Siervos y siervas Fieles Fieles Esta iglesia Necesita Necesita Que te Involucres A empezar A servir Viene este Viene este Domingo Viene este Domingo Ya Aproximadamente Nos esperan Cinco mil Personas Quizá Nuevas Que vas a Hacer El domingo Tú Sabe Que es triste A veces Que Ay va a haber Día grande En la iglesia Es que va Un chorro De gente No 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 voy A ir Y es tu iglesia Amén hermanos Es el día grande Ahí andan Los de la ruta Los obreros Ahí los Pasa el grupo Traen doscientas Personas Y son cinco Cinco obreros Y andan ahí Órale Y no Y no te pierdas Y ahí andan jalando Y de repente Algunos miembros De la iglesia Ahí los hermanitos Y la pizza Y se anda cayendo Y el agua Y las hermanas Con el carrafón Ahí cargando Y los hermanitos Ah Y hasta mire Una botella Ahí Pum Sale volando La botella Por allá Cuando te has quedado Un servicio Después Un culto Después del servicio Y te has puesto A recoger Todas las botellitas No, no, no Vámonos por el durito Y las tostadas Cuando has dicho A ver mijos Todos nosotros Este 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 sábado Que viene Va a haber un día Grande Vamos a darle Una buena limpiada A la iglesia Yo y mi casa Serviremos A Jehová Vamos No, no, no Llegamos a la iglesia Y Voy a hablar Con el pastor Pastor ¿Están bien sucias Las sillas? Límpialas Mi rey Capitanes Yendo a las rutas Organizando Vamos a poner La carpa El día Viernes Son invitados Los que gusten Ah, qué bonita Carpa Qué tremendo Parece un circo La vamos a quitar Hermano Ah, no Pues échenle ganas Dios les bendiga Ay, esas camionetas Bien sucias De la iglesia ¿Cuándo has venido A lavarlas? Te subes a las camionetas Y ve Hermano Nada más para pasarle El informe Las camionetas Venían bien sucias Cómo me da tristeza Y digo Qué triste Que no tengamos Una actitud De siervos Los vidrios Más Tantas cosas Que podemos Si tuviéramos Un corazón De siervos Vemos las clases Ay hermano No hay maestro No hay maestro Qué tremendo Ah, qué tremendo ¿Verdad? Conságrate Sirve a Dios Puede ser un buen maestro Amén hermanos Ay, está Están sobrepasando Los niños Ahí en las cunitas Pues métase A las cunitas Que Dios nos ayuda A ser una iglesia De siervos Y de siervas Padre le damos gracias Porque es bueno Con nosotros Ayúdenos Señor A ser verdaderamente Siervos Y siervos Yo no considero Yo no considero Esta noche Y tú dices Yo no sé ¿Qué va a pasar Conmigo El día que yo muera ¿Por qué no levantas Tu mano? Queremos orar por ti ¿Habrá alguien Aquí entre nosotros Que no esté seguro O segura De que el día Que muera Va a ir a la presencia De Dios Levanta tu mano Queremos orar por ti ¿Habrá alguien así Entre nosotros? ¿Habrá alguien así? La mayoría Somos de la iglesia Si usted sabe De alguien Que está a su lado Y no conoce De Cristo Hacérquese y háblele Hermanos de la iglesia Mientras toca el piano Y hay varios hermanos Aquí en el altar Pero ¿Por qué no vienes Al altar Y le dices Señor Hazme un siervo Igual tú Señor Que viva por los demás Que contribuya En la iglesia Que contribuya En mi colonia ¿Cuántos tienen La oportunidad De involucrarse En un club bíblico En tu colonia Y no lo haces Y puedes ser Un buen elemento Puedes ayudar A cantar un corito A decir el versículo Muchos ya pueden ser Maestros y maestras O ayudantes Pero no estás dispuesto A hacerlo Pídele a Dios Que te haga un buen siervo Una sierva Y los que ya estamos Sirviendo Que el Señor Perfeccione Nuestro servicio Que nos haga mejores Que tengamos El mismo sentir De Cristo Sirviendo a los demás La vida cristiana Hermanos Es otros Es otros Es otros Padre le damos Gracias nuevamente Por su palabra Ayúdenos Señor A ser verdaderos Siervos Y siervas Que podamos Señor Servir los unos A los otros En amor Con mansedumbre Con sencillez Ayúdanos Señor A siempre tener presente Lo que Pablo decía Pablo siervo De Jesucristo Un siervo fiel Damos gracias Por todo Gracias por cada uno De mis hermanitos Que el día de hoy Están aquí En Cristo Jesús Amén Te invitamos a dar Like Suscribirte Y activar Las notificaciones Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!